¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar la función inversa de una función cuadrática. Hay que tomar en cuenta que las funciones cuadráticas como tal no son funciones inyectivas o no son funciones uno a uno, por lo tanto, pues no deberían de tener funciones inversas. Pero si se restringe el dominio, por ejemplo en este caso, para valores de x mayores que cero, para esta primera función, sí podríamos encontrar su función inversa. Vamos a resolver dos ejercicios, empecemos por el más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar f de x por y, así que tengo y igual a 4 menos x al cuadrado. Hasta acá solamente he hecho este cambio, f de x por y. Ahora viene algo importante, vamos a cambiar las y por x y las x por y. Vamos a hacer este cambio de variables, de tal manera que donde dice y voy a colocar ahora x. Y donde dice x cuadrado, pues primero copiamos el 4 menos y en vez de x al cuadrado voy a poner y al cuadrado. Vean que lo único que hicimos acá fue cambiar las x por y y las y por x. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hace falta? Ahora despejamos y, o sea intentamos dejar y sola en un miembro de la ecuación. Tengo este 4, que por cierto el 4 es positivo porque los signos de los números están al lado derecho. Y como es positivo pasa al otro lado a restar. ¿Cómo me queda? Pues x menos 4 igual a menos y al cuadrado. Ahora que tengo esta expresión veo que y es negativa o y al cuadrado es negativo. De tal manera que este menos lo tengo que quitar. Para quitar ese menos lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por menos 1. Menos 1 por x, pues me queda menos x. Menos 1 por menos 4, pues me queda más 4. Igual a menos 1 por menos y al cuadrado. Por menos me queda más y al cuadrado. Tomen en cuenta que ese signo más pues no es necesario. Así que solo podemos dejar y al cuadrado en el miembro derecho de la ecuación. Ya por último este 2 que está como potencia pasa como una raíz. De tal manera que tengo la raíz cuadrada de menos x más 4. Y esto es igual a y. Así de sencillo. Vamos a subir y ahora escribimos acá. Y es igual a la raíz cuadrada de menos x más 4. Pero tomen en cuenta lo siguiente. Y es que cuando sacamos una raíz, o sea la raíz cuadrada de algo, tenemos que utilizar los signos más o menos. Así que aquí sería más o menos la raíz cuadrada de menos x más 4. Ahora cambiamos y por f de x. Pero como ya hicimos este cambio de variable, vamos a colocar lo siguiente. f de x elevado a la menos 1 es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos x más 4. Y de esta forma pues ya tengo la función inversa de esta función cuadrática. Pero esta función cuadrática, si se dan cuenta, solo tenía dos términos. ¿Qué pasa cuando están los tres términos? Está el x cuadrado, está la x y está pues el término independiente. ¿Cómo resolvemos un ejercicio de este tipo? Ahora lo explicamos. Lo que podemos hacer en este caso es utilizar la fórmula general cuadrática. Ya les explico. Lo primero que vamos a hacer es cambiar f de x por y. De tal manera que me queda y igual a x cuadrado más x más 2. Ahora voy a poner y en este lado. O sea, voy a pasar y al lado izquierdo. De tal manera que ahora tengo 0 igual a x al cuadrado más x más 2 menos y. Tomemos en cuenta que 2 menos y es el término independiente. Y que x pues es la variable en una ecuación cuadrática que yo acabo de construir. De tal manera que lo que voy a hacer es resolver la ecuación cuadrática. Y la forma más común que tenemos para resolver una ecuación cuadrática es la fórmula general. Recuerden que la fórmula general es la siguiente. x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido entre 2a. Lo primero que vamos a hacer acá es sustituir los datos. Me refiero a encontrar a, que en este caso es el coeficiente del x cuadrado. O sea, a para mí será 1, ya que es el coeficiente de este término. Luego, b también será 1, porque es el coeficiente de este término. Y por último, c, que es 2 menos y. Ponen aquí, 2 menos y. Y la estamos considerando como un término independiente. Como si ya conociéramos su valor. Entonces, resolvemos la ecuación. x es igual a menos b. b vale 1, así que sería menos 1. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. O sea, que 1 al cuadrado. Menos 4 veces el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es 2 menos y. Listo. Todo esto dividido entre 2 veces a. O sea, 2 veces 1. Continuamos simplificando, pues, la expresión. x es igual a menos 1, más o menos la raíz cuadrada. 1 al cuadrado, pues me queda 1. Menos 4 por 1, pues me queda menos 4. Pero como aquí hay un binomio, tengo que aplicar la propiedad distributiva. Quiere decir, menos 4 por 2, menos 8. Y menos 4 por menos y, más 4y. Todo esto lo tenemos que dividir entre 2 por 1, que es 2. Continuamos de este lado. Tenemos x igual a menos 1, más o menos la raíz cuadrada de. Operamos acá los términos semejantes, que en este caso sería 1 menos 8. Esto es menos 7. Menos 7, más 4y. Si ordenamos esto, para que se vea mejor, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a colocar primero el 4y, y luego ponemos el menos 7. Todo esto dividido entre 2. Pero recuerden que no hemos hecho el cambio de variable. De tal manera, que en este punto ya puedo hacer el cambio de variable. O sea, las x las convierto en y, y las y las convierto en x. De tal manera, que esta x ahora será una y. Tenemos aquí, menos 1, más o menos, la raíz cuadrada de 4. Y en vez de y, pongo una x, menos 7. Todo esto partido, 2. Y de esta forma, pues, ya tengo la inversa. Solo hace falta que cambiemos y por f de x. Así que tengo f de x. Y como es la inversa, porque he hecho el cambio de variable. Pongo a la menos 1, es igual a menos 1, más o menos, pues, la raíz cuadrada de 4x menos 7. Todo esto dividido entre 2. Y esta es la función inversa de la función cuadrática f de x, igual a x cuadrado, más x más 2. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse. Y a dejar sus dudas en los comentarios.